Juan Alejandro Hernández, 437.000... A todo el equipo del partido, mi eterno agradecimiento. Agradezco la votación que recibí, que recibían los candidatos de mi partido y que ya, como dicen todos los rondeos, voy a ser el próximo presidente de Nura. Hoy, claramente, puedo decirles que soy la presidenta de Nura. Gracias. ¡Gracias!